Paterna abre su nuevo coparque en el parque empresarial Táctica, el más grande del área metropolitana. El ayuntamiento de Paterna espera poder derribar la finca amarilla antes de que acabe el año. De lo contrario, se hará a principios del 2018. El abandono de escombros incontrolados en zonas verdes de Paterna llega incluso a cuadruplicar el número de kilos recogidos, generando un coste de 360.000 euros en 6 años. El Partido Popular denuncia que solo se han ejecutado un 14% de las inversiones anunciadas en Paterna y probablemente acabe el año con más de la mitad de los proyectos sin ejecutar. El próximo viernes, más noticias como siempre a las 2 de la tarde. Somos Home TV, tu canal en Paterna. Suscríbete.